Bueno, cuénteme con los chicos, ¿cómo fue? ¿De qué hablaron? ¿Qué les contó a usted? ¿Qué le preguntaron a los chicos? Y tantas preguntas, los jóvenes son muy lindos para... Weche le llamamos nosotros los jóvenes, muchas, nuestras mujeres jóvenes. Incluso puedo llegar a decir que había un Pichiché porque había niños. O Pichuanchu, sería un hombre pequeño. Pero sí, preguntas que viste que por ahí no te imaginás, sobre el casamiento, Mapuche... Y qué más preguntaron sobre nuestro Dios, preguntaron... ¿Qué más preguntaron? Sobre el pueblo. Sobre el pueblo, ser Mapuche, ¿qué somos los Mapuche? Los Mapuche yo creo que somos defensores de la naturaleza. Bueno, hay tanta... no sé cómo te lo podría definir, pero... Como le salga, como quiera. Eso somos, somos gente transparente. Más allá que pueden haber hoy, bueno o malo. Somos gente más bien espiritual. No fuerte físicamente, sino... Somos más bien personas espirituales. Somos energía, somos... Fuerte en esto, en el Nehuen le llamamos a nosotros. Pero somos más bien gente espirituales. Defensores de la naturaleza. Nos podemos definir así. Ya decir, Mapuche somos gente de la Tierra. No nos creemos dueños si no somos parte, como decíamos ahí con el Lamien. Hablábamos eso a los niños, le explicábamos por qué. Cuando se vivía bajo la lógica Mapuche, se tomaba lo justo y lo necesario. Hoy por hoy sabemos muy bien cómo es. Nadie toma lo justo y lo necesario. Siempre quiere más. Y si tiene más, quiere más. Eso, eso... Para mí es ser Mapuche. Ser... Nuestros viejitos siempre cuando te saludaban o nos dicen siempre... Era el consejo de tener buen pensamiento. Tratar de ser todos los días correcto. Que la palabra tiene un peso en nuestra cultura. Hoy hablábamos, ¿no? De que hoy todo tiene que ser con papel o para la cultura occidental. Nosotros como Mapuche le decimos la cultura huinca. Hablamos de la palabra huinca. ¿Por qué huinca? Eso, la verdad fue una charla muy rica. A nosotros se nos trató de borrar. Y hoy hablábamos esto, ¿no? Del huinuitu y pantu, cómo lo recuperamos y cómo le llamaban veranito del San Juan. Y plenamente católico, San Juan. Hablábamos de las cruces de los cerros, cómo nos impusieron, ¿no? Y claro que no, nunca a nosotros no nos contaron la verdadera historia. De, cómo decís vos, se nos trata a nosotros como extranjeros. Se burlaban quizás también de nuestros viejitos cuando hablaban mal el castellano, el español. Pero, ¿por qué ellos deberían aprender el español si la verdadera lengua nuestra es el mapungún? Claro, ellos hablaban un idioma, hablan mal, pronunciaban mal, porque muchas veces se habrán reído de nuestras abuelas cuando nuestras abuelas hablaban mal. Pero claro, ¿cómo ellos no van a hablar mal el español si es el idioma extranjero? Es como yo hablando mal el inglés. ¿Por qué tengo que hablar bien el inglés si no es mi lengua? Tenemos abuelos, yo tengo una abuela que falleció hace cuatro años con 115 años. Y es increíble cómo en ellos perduraba el miedo, el sometimiento. Entonces, hablaban como si fuera ayer, por supuesto, porque es un dolor aún cercano. Es difícil cuando nosotros nos dicen, no, pero chico, ustedes como apuche tienen que construir hacia adelante, no mirar hacia atrás, porque atrás es el pasado. ¿Qué le dicen? Yo tenía a mi abuela hace cuatro años atrás llorando por lo que lo habían hecho, todas estas cosas horribles que nos hicieron. Claro, pero es fácil cuando no es tu familia la que mataron. Es fácil cuando vos no viste llorar a tus abuelos. Eso así es fácil, porque no es tu familia. Entonces, no fue la familia, fue mi familia la que vivía acá, como dicen cuando dicen, la llamada a conquistar el desierto. Esto es lo que hablábamos hoy un poco con los chicos. Si fuera un desierto, ¿qué conquistaban? No, estaba lleno de mapuche. Acá estaban los tehuelche, guluna, cuna. Allá estaban los mapuche, estaban los ranqueles. Estaban los pehuenches, porque fue de ambos lados el tema. Con la pacificación en Gulumapu, Chile, como nosotros le llamamos, y acá la mal llamada conquista del desierto. Mal llamada, porque ahí estaba nuestra familia. Que vinieron, mataron, dieron en adopción, le cambiaron el apellido. No desintegraron como familia. No, es tremendo. Fue un plan directamente para borrarnos. No, siempre la historia la contó el opresor, como le decíamos, hablábamos ahí. Ahora falta la otra historia, porque el opresor va a contar lo que le conviene. Y ahora yo creo que es hora de que se sepa la verdad. Aunque ya hoy no se puede engañar a todo el mundo. Hoy ya más de uno sabe la verdad. Pero es bueno que se sepa. A veces puede ser duro, a veces te dicen, no, yo quiero, no hay que ser rencoroso. ¿Cómo no vamos? ¿Cómo? Si a mí el rencor me permite tener memoria también. Porque si yo no tengo memoria, a mí no me sirve no tener memoria. Por mis abuelos no me sirve. ¿Cómo puedo no tener memoria con todo el daño que nos causaron? Como Mapuche no terminó. A nosotros nos siguen matando de mucha manera hoy. Nos siguen matando. Nos siguen matando cuando nos contaminan el agua, cuando nos ponen un... Cuando nos quieren romper un cerro con una minera, con el fracking, con... Nos quisieron poner un vaso nuclear, una central nuclear. Nosotros, como cultura, tenemos que volver a recuperar todo, ¿no? Desde territorio, digo. Y no hablo de tierra, territorio hablo. ¿Por qué? Porque el Mapuche no puede existir sin su territorio. Entonces, estamos, tenemos que recuperar no solamente lengua, son vestimenta, comida, juego ancestrales, casamiento ancestrales. Nosotros tenemos que recuperar todo.